Música Exigimos que este violador sea investigado. Exigimos que este violador no pueda ser gobernador. Música Ya basta. Acto a la violencia y la impunidad. Ningún agresor al poder. Música No estoy queriendo quitarle importancia a la denuncia. Música Pues sí, sí, claro, claro, todo mundo tiene derecho a expresarse y a manifestarse, todos. Es un país libre. ¿Qué les dice a estas mujeres que han hecho esta campaña? Les respeto mucho y que ya expliqué yo que esto corresponde al pueblo de Guerrero. Vamos a llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Nada de simulación. Siempre hay que preguntarse, ¿y de parte de quién? Entonces, ya, como dicen algunos, ¿no? Ya chole. O sea, que van a hacer una campaña en los medios. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.